¿Cómo consultar títulos registrados en Ecuador? Bien, lo primero que deberán hacer es ingresar a la página que dejaré en la descripción de este video y también en el primer comentario de este video. Una vez que ingresen a esta página, tienen dos formas para ingresar, para consultar los títulos registrados. Pues tienen la opción que es de apellidos, que son los dos apellidos, y la otra opción que es la cédula de identidad o pasaporte. En este caso voy a ingresar con los apellidos. Procederé a escribir los apellidos. Bosques Silva. Pon mucha atención, Bosques Silva. Ahora tengo que ingresar los caracteres. Entonces voy a colocar 1, W, 18. Ahora tenemos que pulsar en la opción Buscar. Listo. Aquí tenemos, ya, tenemos por los apellidos y también ya el número de cédula de esa persona. Entonces, en este caso me interesa saber de esta persona de sexo masculino, que es Bosques Silva Pedro Efraín. Entonces voy a ingresar aquí. Ver información. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es el número de cédula, dos nombres, los apellidos, el género masculino, nacionalidad de Ecuador, y también los títulos de tercer nivel de grado, que es lo que nos interesa. Ya, como podemos observar aquí, esta persona tiene tres títulos de tercer nivel en Ecuador. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu comentario.